Música Debemos mover Te adoraré Te adoraré Aquí estás Obrando en mí Te adoraré Te adoraré Aquí estás Debemos mover Te adoraré Te adoraré Aquí estás Obrando en mí Te adoraré Te adoraré Te adoraré Te adoraré Milagroso Abres caminos Cumbres promesas Y sentimientos Míos Así eres tú Milagroso Abres caminos Cumbres promesas Y sentimientos Míos Así eres tú Aquí estás Tocando mi corazón Te adoraré Te adoraré Te adoraré Aquí estás Aquí estás Tocando mi corazón Te adoraré Te adoraré Te adoraré Te adoraré Aquí estás Sanando mi corazón Te adoraré 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 Mi Dios, así eres tú Un diagroso, un diagroso Abres caminos, un de promesas Luz de di niebla, mi Dios Así eres tú 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 Aunque no la vez te ha sobrado Aunque no la vez te ha sobrado Siempre estás, siempre estás sobrado Siempre estás, siempre estás sobrado Aunque no la vez te ha sobrado Aunque no la vez te ha sobrado Siempre estás, siempre estás sobrado Siempre estás, siempre estás sobrado Aunque no la vez te ha sobrado Aunque no la vez te ha sobrado Siempre estás, siempre estás sobrado Siempre estás, siempre estás sobrado Un diagroso, un diagroso Mi Dios, así eres tú Milagroso, abres caminos Cumples promesas Luz de di niebla, mi Dios Así eres tú Oh, milagroso Milagroso, abres caminos Cumples promesas Cumples promesas Luz de di niebla, mi Dios Así eres tú Mi Dios, así eres tú Milagroso, abres caminos Cumples promesas Luz de di niebla, mi Dios Así eres tú 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 Oh, gracias, Señor Así eres tú Así eres tú Así eres tú Santo, Santo, Santo Así eres tú Así eres tú Así eres tú Santo, Santo, Santo Así eres tú Así eres tú Santo, 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 Santo Así eres tú Oh, gracias, Señor Gracias por quien eres Sabemos que hay poder En tu palabra Y hay poder en tu nombre Hay poder En el nombre En tu 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 nombre Hay poder en el nombre de Cristo Hay poder en el nombre de Cristo Hay poder en el nombre de Cristo Se levanta un ejército Se levanta un ejército Se levanta un ejército Para cadenas romper, cadenas romper, cadenas romper Para cadenas romper, cadenas romper, cadenas romper Oh gracias Señor por romper mis cadenas Cadenas romper, 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 cadenas rom Mavernas caeré en el nombre de Cristo Hay poder en el nombre de Cristo Hay poder en el nombre de Cristo Hay poder en el nombre de Cristo Las cadenas romper, cadenas romper Cadenas con fe En el nombre de Cristo Cadenas con fe 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 Cadena con pie, cadena con pie, cadena con pie